El estudio realizado entre el 2004 y el 2015 refleja que los motivos para iniciar un negocio han cambiado. De la generación de autoempleo a la proyección de hacer empresa, según el reporte global Entrepreneurship Monitor 2015. Quieren hacer empresa porque han visto una oportunidad y creen que tienen las capacidades para ser exitosos también. ¿Cuál es el sector económico al que más apuntan estos sectores? Hay varios tipos de sectores. En realidad, si usamos categorías, podemos utilizar categorías de productos y servicios orientados al consumidor. Por ejemplo, todo lo que es venta minorista, mayorista, comercio. Básicamente, eso explica gran parte de la actividad de emprendimiento. El perfil del emprendedor peruano es de 18 años a 34 años de edad y son las mujeres quienes más se animan a incursionar en este rubro. Estos son las políticas y los programas de gobierno que no tienen el alcance y la llegada, el rol de la ZONAT. Hay veces limita la formalización y eso tiene un impacto en la capacidad de obtener créditos a tasas razonables, que es muy importante sobre todo cuando estás empezando un negocio. ¿Es un margen de informalidad? Es mucha informalidad y eso afecta la potencial supervivencia de la empresa que se crea. El estudio, que en nuestro país ha sido dividido en zona norte, centro y sur, arroja resultados homogéneos, según Armando Borda, especialista en administración y finanzas. Los entrevistados en la investigación coinciden que hay poco apoyo del Estado. La gran mayoría de emprendimientos por oportunidad están explicados por gente que tiene más educación. Mientras más educación tengas, más emprendimiento por oportunidad genera. Otro indicador que arroja el estudio es que nos encontramos por debajo del nivel de emprendedurismo a comparación de Chile y Colombia, que nos superan en 45%. En estos países, el gobierno, las empresas y las universidades se unen para impulsar el desarrollo de iniciativas empresariales.